Hoy es un día muy especial para ver la neumografía a mi bebé y la verdad que estoy muy ilusionado, estoy muy contento. Así que con la bendición de Dios pedimos que todo salga bien, que todo esté muy bien, que esté perfectamente, que el bebé Dios quiera que nos salga sano, con bien y todo. Pues de esto, le pedimos al Señor que todo nos bendiga siempre, como hasta ahora estamos muy agradecidos con Dios. Así que amigos, les cuento esto, que ha sido muy bonito y pues ya estamos aquí. Pues les cuento que fuimos de allí al centro médico y no me dejaron pasar a mí. Por esta norma del COVID, pues tuvo que entrar a mi esposa. Y era el día más que ya para ver a mi bebé. Pero bueno, ya estamos de aquí y así que aquí ya le vamos a ver por primera vez. Y estoy muy contento y deseando de verla. Así que vamos a ver la ecografía. ¿Eh? ¿Eh? Ella ya la vio. Ella ya la vio porque como estaba ahí. Claro. Si quiero verlo. Yo lo vi, escuché, bueno, no te creo que... Y escuché su corazón, muy fuerte. Todavía nadie lo sabe, solo él y yo, pero tenemos que estar aquí por esperar hasta el día de hoy para confirmar que todo está bien y confirmar Dios, que así sea. Sí, bueno, sí, bueno. Y ya la logo se le iremos de contar a ver las preguntas. Sí, ahora ya han pasado dos semanas. Sí, ya. Dos semanas y pues ya es la primera ecografía de la vida. Así que estamos muy contentos y muy ilusionados. Y ya quiero verlo. A ver si lo sabéis. Sí, aquí está muy bien. Qué bien. Esta es nuestra primera ecografía del terreno de bebé. Ahora mismo está como... Comía muy... Como ya he jugado. Dices que el terreno de bebé. Sí, está muy bien. Está totalmente reformado. Y ahora mismo cuando se va a ver que se realiza polvo aquí y se acaba. Está muy bueno. Pero estamos muy contentos. Bendecidos por aquí. Gracias por ver el video.